Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de real madrid versus elche amigo de noticias jornada 27 de 38 de la liga santander o mejor dicho la liga española 2021 que primeramente voy a darte los horarios de méxico y centroamérica que lo van a pasar a las 9 y 15 am para ecuador chile perú colombia panamá venezuela 10 15 am para eeuu 11 15 am argentina 12 15 de mediodía en españa 2 15 ya pm muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo del real madrid versus elche aunque hay amigos noticias anoten ustedes que lo van a pasar por la liga tv bar mi tele plus digo es por sky sport o por la señal de direct y tv sport también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad vamos a ver la tabla de posiciones el equipo del real madrid se encuentra en el lugar número 3 con 54 puntos mientras que el equipo de elche se encuentra en lugar 17 con 24 puntos déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga santander o mejor dicho la liga española 2021 esta es la información que yo les tengo soy entérate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo